¡Elección en la! Los educadores organizados de la Gobernación Bolivariana del Estado de Zulia denuncian el desacato del diputado de la Asamblea Nacional, Guadalberto Macirubí, ante la sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia. Las acciones que vamos a tomar, nuevamente, ahora, recientemente, hacerle del conocimiento a la sala electoral que este señor ha desacatado el contenido de la sentencia. Aún cuando vuelve a ratificar el Tribunal Supremo de Justicia y le dice la sala electoral que debe de llamar de manera inmediata a un proceso de escogencia para la comisión electoral, para que lleve los comicios, pues el diputado, a Guadalberto Macirubí, pues ha desacatado esta decisión. Afirman que el Sindicato Unitario del Magisterio del Estado de Zulia, actual, no ha renovado el contrato colectivo ni ha mejorado las primas como profesionales. Tenemos 12 años que no se discute un contrato, donde Cuarel fue cómplice totalmente de los gobiernos anteriores. La ley establece que se discute un contrato, pero tenemos que establecer los sindicatos legales para hacer las contrataciones colectivas. ¿Cómo va a ser posible que una prima por hijo valga un bolívar? La prima de rural, 200 bolívares. O sea, los bonos por útiles, 100 bolívares. Bonos de juguete, 50 bolívares. Y Guadalberto fue cómplice durante 14 años, no ha aumentado nada. El cambio de la cuota de suma se ha aumentado. O sea, uno paga más la suma que la cuota que le da a uno por hijo. Los educadores se han organizado en una nueva plancha electoral 13 de abril y exigen las elecciones para elegir el nuevo sindicato unitario del Magisterio del Zulia.